Música I am just una metodica, o vazdora tu que huda un cerfina I am just una metodica, o vazdora tu que huda un cerfina I am just una metodica, o vazdora tu que huda un cerfina I am just una metodica, o vazdora tu que huda un cerfina I am just una metodica, o vazdora tu que huda un cerfina Merlo como I am en Ho, ho, si robo, si robo, si robo si robo si yo era Música Música Gracias por ver el video.